Batallón, filmes, mar Qué vida de perros la vida que nos toca Gimen los de tropa y ladra el oficial Afilar los dientes y disparar fusiles Contra los civiles que se comporten mal Si preguntan por qué con la punta de pie Hay que solo contestar con un tono de can ¡Ouah! Orden superior, ¡Ouah! Orden superior, ¡Ouah! Orden superior Qué vida de perros la nuestra bronca diaria Nos ponen chapas, nos tienen poco amor Cuando se nos manda a silenciar disturbios Vamos furibundos, pero siempre con temor Si alguien crea un motín con la jeta hostil A balazos, palo y gas Implantamos la paz ¡Ouah! Orden superior, ¡Ouah! Orden superior Orden superior, ¡Ouah! Orden superior Qué vida de perros Qué vida de perros Qué vida de perros Aunque al cobrar encaja Tiene sus ventajas Si se la mira bien Huesos más baratos Y sin que a ti te jodan Robas, matas, violas Y el nombre de la ley Si alguien pide Es mi monstruo Como firme ¡Ouah! Le respondes A la audaz Con un golpe ¡Ouah! Orden superior ¡Ouah! Orden superior Orden superior ¡Ouah! Orden superior Orden superior Compañía Disparan ¡Ouah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Iván Acosta al saxo! ¡Qué vida de perros! ¡Qué vida de perros! ¡Qué vida de perros! Cuidan las bicheteras y las posaderas De un gordo general Torturar extraños Allí en el calabozo Compartir sobornos Con Cabo Capitán ¡Qué vida de perros! ¡Qué vida de perros! ¡Orden superior! ¡Ou! 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 ¡Orden superior! ¡Ou! 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 ¡Orden superior! ¡Orden superior! ¡Ou! ¡Ou! ¡Orden superior! ¡Orden superior! ¡Ou! ¡Ou! ¡Orden superior! ¡Orden superior! ¡Ou! 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 ¡Orden superior! ¡Tropas! ¡Atención! Todas las tropas aquí acantonadas En la Plaza Foch ¡Plaza Foch! ¡Compañía Ladral! ¡Rrr! 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 ¡R! 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 Compañía, compañía, marchar, marchar al ritmo de ser dos en cuatro. Cero, dos, en cuatro. Compañía, atención, compañía, al top. ¡Vamos! Bueno, agradecemos muchísimo a esta gran banda, al maestro Jaime Guevara y a la Jocho Club Blues Band.